Hola amigos, buenos días, bienvenidos al canal Mundo Estelar. Estas son las noticias de Acontecer Internacional. Protestas antivacuna en las calles de Berlín. Más de 100 personas han sido detenidas durante las manifestaciones convocadas este miércoles en Berlín para protestar por las restricciones adoptadas para contener la pandemia, que han concluido con la utilización de cañones de agua por parte de la policía. Un portavoz policial ha afirmado que en la céntrica puerta de Brandenburgo se han concentrado entre 5 y 10.000 personas, a las que habría que sumar un millar más en el puente Marshall, cerca del parlamento donde precisamente se ha aprobado por 415 votos a 236 una ley para reforzar la capacidad de respuesta del gobierno de Angela Merkel. Las fuerzas de seguridad han intervenido después de que los agentes instasen a los manifestantes a respetar la distancia y utilizar mascarillas, como ya habían advertido las autoridades antes de la concentración. Un portavoz de la policía ha confirmado más de 100 arrestos, en su mayoría de forma breve. En este sentido, ha defendido que las fuerzas de seguridad han actuado de forma comedida, no al estilo militar, entre otras razones, porque había niños en las protestas. Los agentes, sin embargo, habrían sido atacados con botellas, piedras y artefactos incendiarios. El ministro de Sanidad, James Pan, ha defendido la gestión del gobierno y ha llamado a la población a tener confianza en las autoridades, advirtiendo de que el repunte de los contagios amenaza con llevar al límite la capacidad de los hospitales, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Spahn también ha aclarado que no habrá vacunación obligatoria en esta pandemia, al aludir precisamente a una de las quejas que más se habían escuchado entre quienes han salido a las calles en estas últimas semanas de cara a la futura campaña de inmunización. El discurso de Spahn se ha visto interrumpido por las protestas de diputados del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que han exhibido carteles en los que proclamaban el 18 de noviembre de 2020 como el día de la defunción de la constitución alemana. Gracias por visitar el canal, compártelo y suscríbete a Mundo Estelar.